¿Cómo les va? Buen día. Finalizando otra semana difícil. Sinceramente, se los tengo que contar, una de las más difíciles que me ha tocado vivir en toda mi vida periodística. Así es simple. Cuando uno se levanta, más que nada cuando uno se va a dormir, piensa, mañana tengo que hablar a los amigos y amigas y les tengo que tratar de tirar buenas ondas, obviamente. Pero buenas ondas no significa meter abajo la alfombra. Significa contar las cosas como son, sin horrorizarse, sin grandes estruendos, sin hacer prensa amarilla, pero contando la verdad. Y como los argentinos ya le perdimos el rastro, lo que significa la verdad en muchos casos. Nos está costando mucho todo. Pero ustedes saben que acá no les decimos las cosas como para llevarnos el Pulitzer, pero sí les decimos las cosas como para que nos quedan un poquito más, a lo mejor, porque saben que no les mentimos. ¿Cómo veo las cosas? ¿Y qué quieren que les diga? Con las noticias que tenemos en estas últimas horas, nada demasiado lindo. Creo que con un enorme esfuerzo podríamos llegar a salir. Pero ¿qué pasa? Tienen que tomar la decisión aquellos que nos mandan, que nos dirigen, que nos ordenan, que nos apuran, que nos aprietan de todos lados y que nos piden cosas que no serían exageradas si ellos las hicieran. El problema es que no las hacen y como ejemplo son de terror. Pésimo. A ver, cuando recibimos en estas últimas horas las instrucciones del ministro de economía, nos quedamos tildados mirando, bueno, y ahora cuando termine de hablar seguramente van a ser el gran anuncio. Y el gran anuncio no apareció nunca, nunca. Porque no hubo grandes anuncios. Lo único que mostraron, bien a las claras, es que evidentemente están, tienen por un lado el rumbo perdido y por otro lado les importa solo una cosa que es ver cómo salir de este atolladero económico sin pensar cuántos van a quedar en el camino. La estupidez, porque no se me ocurre otra palabra, de bajar las retenciones tres puntos y en forma progresiva hasta que queden en cero dentro de tres meses, es una muestra cabal de que lo único que les importa es recaudar sin pensar cómo va a quedar la producción. Y no solamente la producción agrícola, la producción cárnica y todas las producciones habidas y por haber, porque para todo más o menos buscan exactamente lo mismo, que es cómo intentar estabilizar una balanza que es imposible estabilizar, porque de un lado está un gasto público fabuloso como una historia y una recaudación que va cayendo a pedazos que nadie cree. Yo creo que el presidente y el ministro de economía se horrorizan de que la gente se vuelque al dólar por una sencilla razón, porque tienen que disimular que nadie les cree. En un país donde la gente todavía un poco piensa, jamás se le ocurriría a ningún argentino invertir en otra cosa que no sean dólares. Los que invierten en pesos son porque a lo mejor están acuciados porque, bueno, en una de esas con un trépodo o doy medio por ciento en el banco me salvo, pero son pocos, son los menos. El que tiene capacidad de pensar por un lado y el que tiene como empresario a lo mejor la posibilidad de decidir y deciden por la que hemos decidido en los últimos años todos los argentinos, que es en buscar la divisa argentina, que es el dólar. O no. Charlaba ayer con un amigo, productor, y me dice, estoy haciendo algunas refacciones en el campo, necesitaba chapas. No hay. Pero vos fuiste a buscar chapas, ¿de qué precio? No, no hay. ¿Cómo no hay chapa para hacer el galpón? No. Y en las últimas horas, y a ustedes les debe haber pasado, hemos recibido toneladas de fotos y de campos quemados y demás, con alambrados destruidos, y ahora empiezo a recibir comunicados de gente conocida, miga, o dos, que no consiguen alambres. Y no vamos a conseguir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los empresarios, los grandes empresarios, no quieren vender porque no saben a qué precio vender, porque no pueden vender salvo esperar a ver si el gobierno devalúa o no devalúa. Todo un tema, realmente un tema gordísimo, que es muy difícil que se arregle así nomás, en tanto y en cuanto no se tomen decisiones profundas. Y las decisiones profundas tienen que ver con, primero, dejar de mentir, cosa bastante difícil, no en este gobierno, que es un mentiroso compulsivo, sino en los gobiernos, que en general esconden la parte fea de la cosa, siempre nos muestran la parte linda. Uno lo escuchaba al ministro de Economía diciendo que ya estamos saliendo, y uno dice, ¿saliendo de dónde? Del pozo. ¿Y a qué pozo nos vamos? ¿No será de la misma profundidad o más profundo todavía? O sea, muy difícil, muy difícil creer que en estas condiciones y de esta manera podamos llegar a salir. En tanto y en cuanto no nos digan la verdad, y lo peor de todo es que en muchas cosas nosotros sabemos o imaginamos cuál es la verdad y que por ese motivo no lo dicen. Por eso, sin ir más lejos, tenemos esta enorme cuarentena que solo Dios sabe hasta cuándo va a seguir existiendo, porque nadie ignora que los casos del COVID se van multiplicando, pero nadie tiene la más mínima idea de cuántos casos de COVID tenemos y demás, motivo por el cual el gobierno aprovecha y sigue estirando la cuarentena, qué sé yo, la estirará dos años más, cinco años más, diez años más, hasta donde le dé para seguir tapando la enorme mentira que es que económicamente estamos en el horno. Este es un gobierno que ha fracasado desde el día que arrancó. Así que bueno, es más o menos el panorama. Yo le tenía que ver dos lindas noticias. Bueno, la primera que estamos vivos, no sé cómo, pero estamos vivos. Y la segunda es que hay gente que tiene ganas de trabajar y de seguir poniéndole el pecho a las balas. Hay que buscar a esa gente, hay que tratar de recostarse en esos empresarios que valen la pena, en esos argentinos que están dispuestos a seguir arriesgando, pero abrir bien los ojos para darnos cuenta y separar la paja del trigo. No sé, a ver, el gran drama no lo tenemos los que abrimos los ojos, el gran drama lo tienen los militantes que siguen teniendo que agachar la cabeza y decir sí porque si no se les cortan la cantidad de curros que tienen. Y aquellos otros que algún día pensaron que así se hacía la revolución productiva y no se dieron cuenta que los están engañando de una manera miserable. Bueno, lamento no haber tenido noticias lindas demasiado alegres, pero es lo que tenemos para hoy. Muy bien, antes de despedirme simplemente una pequeña corrección, en algún momento dije que volvíamos a cero con la retención, en realidad lo que quiero decir es que volvimos a cero con esta mini baja, exigua baja que fijó el gobierno, en realidad volvemos otra vez al 33% bendito que supimos conseguir. Valga la creación entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!